Bien, debido a problemas que he tenido con el audio, con el micrófono y con la salida estéreo que no he podido oír el micrófono, no he podido grabar como he querido. Menciono esto porque estoy haciendo el video por encima y ahora mismo estoy grabando el audio por encima del video que estoy viendo. Bueno, voy a intentar interpretar todo lo que vea yo mismo en el video y hacer la mejor explicación posible. Obviamente pues hay cosas que no se pueden evitar, así que vamos a comenzar. Primero, cuando apareces siendo Cyborg, tú apareces en esta área de ingeniería. Ahorita van a poder ver la ruta para poder salir de ahí. Lo que ven ahí es el estoraje y al lado derecho, que se ve como una especie de cabina pequeña, es donde es el recharge, que sirve para recargar energía. El cuadro que ven enfrente es para cambiar el nombre, cada bot tiene un nombre especial, pero tú se lo tienes que poner al inicial. Intenten que no sea ni ofensivo, ni tampoco choque con el ambiente del juego. Aunque es algo difícil porque es muy tolerable el nombre. Bueno, una vez que hayan puesto el nombre, les van a dar un correo y una clave que pueden ver en el Notas. O en Noops, que está en la parte de IC de la pestaña de la derecha arriba. Hay muchos detalles referentes al Cyborg. Les aconsejo que lo tomen una vez que ya se hayan familiarizado con los trabajos comunes en el juego. Bueno, los detalles sobre el Cyborg es un asistente general, que puede abarcar todos los trabajos necesarios para completar ciertas necesidades de la misma estación o nave. Obviamente tiene sus detalles, sus limitaciones para que no esté muy por encima de un trabajador común. Obviamente es un asistente, no es independiente, no puede hacer todos los trabajos por sí solo. Y para poder ver esos trabajos podemos revisar en el área de panel y ahí salen unas opciones y nosotros elegimos qué opciones hay. Aquí estoy explicando un poquito la interfaz, que son tres secciones, que es el área del centro donde se maneja el menú, el área de la derecha donde se explica las acciones de la persona, que es como un pequeño help y atacar. El otro más a la derecha es el cuerpo, que obviamente sirve para seleccionar el área del cuerpo. Funciona mucho en medicina y en otros trabajos donde se ocupa tratar a una persona. El panel funciona para seleccionar los trabajos. El store también funciona para regresar cualquier ítem que haya tomado. La radio, que es la clásica, es lo mismo que el auricular y el inventario que abre todas las opciones. No más que en ese momento no lo mostré porque tenía que explicar todo el conjunto. Y como ya no tenía job, si no tienes job no te aparecen, es hasta que eliges el job que te aparecen las herramientas. También hay un pequeño símbolo de estado que es de color verde que te dice cómo estás bien o mal, pero vas a hacer más en el estado de la pantalla de la pestaña de arriba para no tener problemas. Bueno, como pueden ver ahí, ahí están los diferentes tipos de trabajo que puede tener el robot. Aquí está el modelo estándar, que es básicamente que contiene todas las herramientas básicas, es para ir por ahí y dar asistencia de todo tipo, ya sea de seguridad, de medicina, guía y ayuda. Tiene 200 de salud, eficiencia de poder 100 y movimiento 100. Obviamente es muy neutro, no tiene ventajas, puede así decirlo, ni tampoco desventajas, pero tampoco es muy útil en la estación porque no puedes hacer muchas cosas con él. Bueno, entre modelo y modelo varían según el poder que tengas tú dentro de la nave. Por ejemplo, poder construir cosas te dan bastante poder o bastante juego en la misma. Aquí tenemos el modelo de servicios que tiene 80 de eficiencia, 120 de movimiento, es más rápido y muy poca vida que es 80. Básicamente sirve, como hoy dice, para cambiar luces, el rol de asistente de papeleo, para trabajos que no necesitan mucha durabilidad. Básicamente trabajos de bajo riesgo y cosas que ocupen papeleo. También creo que puedes funcionar, si no mal me acuerdo, como una especie de bartender, pero puede variar, es más difícil usarlo. Ok, ahora vamos con la sección del investigador. El investigador básicamente hace lo mismo que el científico. Tiene su propio procesador para, bueno, vamos a decir, el que desarma y analiza las cosas del analizador. Tiene más salud, tiene poca eficiencia, 75% y movimiento común. Mi experiencia con él ha sido de que puede ayudar mucho a actualizarla, a poner muchos puntos dentro del RR. Pero también no es muy útil, más allá de eso. No puede, por ejemplo, cuidar a los slimes. La ciencia referente a las plantas, que no me acuerdo ahorita el nombre, tiene también problemas y cosas por el estilo. Y como podrán ver, a diferencia de otros, por ejemplo el minero, que tiene mucho más energía, este tiene menos, porque entre modelo y modelo varían bastante, según el propósito que tengan. Ahora continuamos con el minero. El minero, su trabajo es recolectar minerales, obviamente, y tiene mucha resistencia por lo mismo. Tiene un taladro para que puedes llenar de combustible, tienes que llevar un combustible contigo. No es independiente, no puede sacar combustible de la nave, reemplazarlo con uno nuevo, porque requiere una garra grande, y solamente tiene una garra pequeña. Tiene un charger en el hull, por lo tanto, se nota que el mapa está diseñado para que te lleves algún board, pero en el celular en el que estoy, no es costumbre llevárselo, o tener uno. En ciencias, si hay alguien muerto, puedes usarlo para que traje para ti como board. Si, obviamente, acepto. Bueno, ahora vamos con el rescatista. El rescatista tiene la ventaja de que tiene mucha energía, más que el minero, también tiene mucha, creo que, no me acuerdo si era vida, a ver, déjame ver. Sí, tiene bastante vida, más incluso. Está diseñado para entrar a sitios donde las personas comunes no podrían entrar. Tiene muchos, digamos, artículos para asistir, sin embargo, no curar a las personas. Esto afecta bastante porque es como una especie de super cyborg a nivel de, vamos a decir, estructura, pero al nivel de ítems, o sea, de las que puede manejar, tiene muy pocos. No puede curar a la gente, no puede mantenerla viva. Tiene su propia, ¿cómo se llama? Vamos a decirle cama para llevarlos, para atender a la gente y sus propias cosas. Bueno, el médico es exactamente lo contrario al rescatista. Este tiene una gran variedad de artículos, de objetos para usar en los pacientes. El problema es, obviamente, que a diferencia del rescatista que puede aguantar lo que sea y durar lo que sea necesario, el médico es exactamente lo contrario. No aguanta casi nada, se le baja la energía muy rápido, el movimiento es muy lento, pero obviamente tiene mucho menos actividad, así que si está en el área correcta de trabajo, no va a, no debería ser tan problemático. En ciencias pueden mejorarlo, pero es difícil si no hay minerales o materiales para ello. tienen los artículos de cirugía, si te eligen como mejor médico tú tienes que saber hacer cirugía o tener la guía de cirugía en la mano y también no ocupan asistencia, no pueden hacer cirugías independientes debido, no a que les falte brazos, sino que a veces ocupas hacerlo movimientos rápidos y como el cyborg es lento, se le puede morir al paciente o cosas por el estilo. Ahora vamos a ir con los cyborgs más digamos curiosos para mí que es el de seguridad. El de seguridad compone de que tiene un libro, una pistola taser, también tiene esposas y cosas por el estilo. Es sumamente resistente, puede aguantar un cartucho entero de balas, es una especie de robot cop disfrazado, el detalle es que a la hora de encerrar gente desarmar es una batalla con este cyborg, pero es muchísimo más eficaz que los policías puesto que si a este lo matan o lo destruyen lo puede simplemente reconstruir, son medianamente rápidos. Muy bien, ahora pasamos a ingeniería, en ingeniería es uno de los cyborgs más pedidos que sirven para reemplazar los ingenieros que no están en la estación, también pueden reparar los APC, reparar diferentes tipos de estructuras, deberían entre comillas poder reparar Atmos, pero no es tan sencillo, reconstruir puertas con facilidad y cosas por el estilo. Construcciones a nivel de ingeniería, ahora viene el modelo de construcción especializado, ya no estoy diciendo la salud ni el poder ni la velocidad porque aquí se puede ver claramente, bueno, básicamente el de construcción puede construir máquinas avanzadas y máquinas básicas, es muy eficiente a la hora de reconstruir partes destrozadas de oficinas, el problema con él es absurdamente lento y es lo más lento que puede haber, no lo ahorrense el hacer sufrir a una persona jugando este rol y colóquenlo donde vaya a construir por favor, porque muchas veces me ha pasado que me piden que vaya de un lado de la estación a otra reparando cosas en lugar de que me lleven o me mejoren, entonces tengo que ir lento, 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 pierde mucha energía llegando hasta ahí y aparte en lo que llega de un punto ya se daña el otro, pero básicamente es para arreglar problemas graves dentro de la estación, tiene una buena cantidad de vida, una buena eficiencia y como dije un pésimo, un pésimo volvimiento, también es bueno para agregar habitaciones nuevas a las estaciones, muy recomendado para hacer proyectos a gran escala, también un detalle rápido, necesitan saber manejar sus herramientas, primero investiguen cuáles son para saber cómo se manejan en un día que no haya gente, y ya para finalizar el custodial, básicamente es un conserje, este es bueno para las personas que apenas están aprendiendo a usar al cyborg o que están aprendiendo a manejarlo, no tiene mucha energía, no tiene mucho movimiento y básicamente es para limpiar toda la estación, creo que también reemplaza focos, darle mantenimiento para que no se vea tan feo, si ya tiene mucha experiencia con él se van a aburrir, pero cuando recién aprenden no le van a dar problemas a la gente ni tampoco van a estar los acosando, y bueno, ahora que ya mencioné todos los tipos de cyborg, cosas a tener a cuenta, no todos los usuarios de cyborg tienen que ser todólogos, eso es algo que se le olvida bastante a la gente que dice no, es que si eliges cyborg tienes que saber absolutamente todo, por suerte en este código aclara que tú debes hacer todo lo que está disponible contigo, o sea, todo lo que tú puedas hacer para llevar a cabo la tarea, no es como antes que decía tú a fuerzas tienes que hacer todo y si no sabes te van a dar van, eso sinceramente yo creo que en el pasado echó mucho atrás a la gente, a mí en lo personal también me echó muchas veces atrás, pero aquí son más tolerantes, no se preocupen, si no saben manejar algo, si no saben hacer algo, rolen que tienen problemas con su modelo, que no están diseñados para eso, o cosas así, pueden trastear al cyborg en privado por así decirlo, o pueden intentar trastearlo cuando no haya mucho que hacer, si dicen bueno, quiero un minero y les piden ser mineros, ya no quiero que seas minero, pues me o te dicen haz lo que quieras, cuando te dicen haz lo que quieras, eliges al más complejo, analizas con función y todo, y ya empiezas a hacer el trabajo, obviamente, los trabajos de los robots, van muy parecidos al trabajo de las personas, lo único que cambian son las herramientas, algunas son muchísimo más eficientes que hacerlo como persona, y otras son terriblemente malas, haciéndolas como cyborg, tienes que tener un equilibrio para decir bueno, yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, porque cuando les pidan encargos ustedes tienen que saber que cosas pueden hacer y que cosas no, porque la gente es muy viva y cree que tener un cyborg es razón para maltratar al personaje, pues, y no es así, si un cyborg no puede realizar un trabajo, te van a intentar insultar, pero tienes que ponerte en el plan de que ellos están siendo totalmente ilógicos e irracionales por pedirte algo que obviamente el modelo o la máquina no puede hacer, de todas maneras si ellos se ponen a, vamos a decir, a llorar a los administradores por ese motivo, no se los van a hacer válidos porque no puedes, no está contra las reglas, no tener conocimiento absoluto de un tema, no es contra las reglas, tener cero, cero conocimiento y tener un alto cargo de poder, eso sí está mal, bueno, ahora vamos a pasar a otro punto, vamos ya a elegir al que vamos a usar ahorita, el que vamos a usar ahorita es el ingeniero, porque no tenemos ingeniero, ahorita mismo no tenemos ingeniero y requerimos a alguien para que ponga la energía cuando no hay nadie pues obviamente va a tener lo que es el cyborg, ahora seleccionamos uno de estos, vamos a decir los sprites que nos van a, que va a ser nuestra imagen como cyborg, elijan la que más les guste, yo elegí este que parece mitad robot, mitad ingeniero, y bueno, ahora vamos a mostrar lo que es el inventario y todas sus partes, cada uno de ellos tiene diferentes cosas en el inventario y se usan de diferente manera, el ingeniero después del médico es uno de los que tienen más objetos en el inventario, y ahorita se lo voy a mostrar, aquí está en la mochila, y aquí podemos ver todos los objetos que tiene el ingeniero, aquí voy explicando uno por uno, pero como digo, como estoy grabando por encima voy a intentar hacer la mayor explicación antes de que cierre el inventario mi yo del pasado, bueno, en la parte de arriba están todos los materiales, tú le das click y los crafteas como si fueran materiales comunes, estos no sirven para el auto late, tú no los puedes meter, un poquito más abajito se ven las herramientas un poco más avanzadas que es el que crea pivotas, que son los tubos, el que cubre las, ¿cómo se llaman? fisuras, vamos a decirle, de la estación que hace que se vaya el oxígeno, pues tú uses ese y se crea una especie de como colchón, no sé cómo decir, una pared de aire que evita que las personas se asfixien, después está la garra que sirve para agarrar objetos, la garra grande que es otra garra que sirve para agarrar objetos más grandes, el cambiador de luz, el cable call que sirve para construir diferentes tipos de cosas y también cablear, el flash que todos los BORP tienen como método de seguridad, los lentes que sirven para poder ver a través de la oscuridad también y también ver creo que ciertas ciertas partes que no se pueden ver con la visión normal, el extinguidor que funciona para apagar incendios y las herramientas de abajo a la derecha que se ven todos extrañas son las herramientas comunes del ingeniero no más que por hacerlas de cyborg no se le entiende bien que son, el primero el que parece una especie como de cuernos rojos es el soplete, le tienes que hacer clic para que se encienda y luego ya empiezas a soldar como si fuera el soplete normal no más que no parece soplete el que parece como que está girando es el destornillador la llave inglesa se sabe cuál es la que parece una vara muy delgada es la palanca y el último que está en la esquina son las tijeras y los aparatos por ejemplo el aparato raro que pues está como moviendo hacia arriba hacia abajo una pantallita es el multitool que básicamente funciona para hackear tú te pones una puerta y ya puedes vamos a decir tocar para moverle en el anterior código se dio para mejorar también ciertos artículos obtener ciertos beneficios del mismo pero siendo honesto aquí no lo he averiguado yo tampoco es tan importante como funciona el multitool con el trabajo de ingeniero funciona el multitool con el trabajo de board así ya no hay tierra también tiene cinta de trabajo que se pone en las áreas de construcción porque la gente puede estar pasando imagínate que pasa por un área donde no hay oxígeno se van a ahogar tú pones eso y ya evitas que entre y también está el colorador de pipetas que obviamente es para diferenciar una pipeta de otra y pues mucho más creo que son todas las herramientas del ingeniero bueno del cyborg y también está el medidor de oxígeno este es un detalle importante el medidor de oxígeno tú lo tienes que usar cuando estás construyendo una habitación porque el cyborg tiene algunas ventajas una de esas ventajas es que no respira pero al igual como no respira no puede detectar que falta aire o que falta algo por lo tanto vas a tener que usar el aparatito otra ventaja que tiene cyborg es que no se congela en el espacio una desventaja grande es que si no hay gravedad no tiene objetos que arrojar así que te vas a quedar flotando a menos de que uses el extintor o coloques algún objeto así que ten mucho cuidado piensa con que objeto vas a tener que moverte en la verdad cero cuando este que tipo de cyborg y bueno creo que ya he explicado esto mi persona iba a ir a reparar las luces pero como eso consumía tiempo pues expliqué lo referente a las leyes y cosas por el estilo es bastante ganar tiempo en el momento y a la vez pues les muestro como trabaja un cyborg así que voy a explicar de manera menos visual para poder abarcar más espacio y ya al final muestro esas partes así recortadas por la narración y como digo disculpa es que literalmente fue algo que no pude controlar muy bien las leyes el cyborg se rige por cuatro leyes déjame ver si me acuerdo también la primera ley es la de siempre le harás caso a la persona con mayor rango en la tripulación que significa esto que si el robótico te ordena hacer algo pero el superior al robótico te dice que no tú tienes que darle prioridad a la persona mayor de hecho creo que aquí lo voy a explicar ahí se ven las leyes bueno para poner las leyes ponen lao en la caja de texto y van a salir dos opciones una muestra la que está arriba muestra las leyes a ti mismo y la que está abajo abre este cuadro que es la de lao manager el cual les permite elegir si la sacan de manera binaria dentro de donde están ustedes en el grupo en el que están ustedes que en este caso sería ingeniería y en la radio en general que es la última también están las lao sets que los lao sets son vamos a decirle leyes que varían que pueden marcar la personalidad de un cyborg la gente no los toma en cuenta porque dicen que no funcionan o que no sirven bien yo no estoy seguro de eso yo no las uso bueno ahí están las leyes como se pueden ver que dice bueno yo las interpreto de esta manera ¿de acuerdo? en el primero obedecer a la persona con mayor rango siempre y buscar también puedes preguntarle a la persona de mayor rango si alguien de menor rango te dice hacer algo y la de mayor rango lo deniega tú tienes que hacerle caso al de mayor rango obviamente es cualquier persona que te ordene algo y no hay alguien de intermedio le tienes que hacer caso también tienes que salvaguardar y proteger de todo daño tanto a las personas como a la estación también tienes que salvarte a ti mismo pero técnicamente tiene prioridad salvar la vida de una persona que salvar tu propia vida estar como prioridad en las leyes luego está salvar tu propia vida como una de las leyes si te corres corres peligro de morir obviamente tienes que escapar o evitar morir esto es para que no se autodestruyan por ¿cómo le llaman? no se autodestruyan por un tecnicismo o algo así pero pero en palabras cortas es salvar guardar tanto a la estación como a ti como a las personas de prioridad las personas y luego a ti obviamente no te vas a dejar disparar y la última ley es no dejarte hackear o manipular por gente no autorizada cuando alguien no autorizado lo intenta hacer tú te alejas e inmediatamente lo reportas como como sería en la vida real si alguien te intenta violar un ejemplo algo fuerte pero por así decirlo otro detalle es el que hay con respecto a las leyes las leyes no son interpretativas totalmente pero están hechas no como una manera de rol sino una manera de no meter no empezar a hacer desastre porque muchas gentes creen que el Borg como tal es le decimos Borg o sea todo el mundo lo entiende como Borg pero son Cyborg o robots y al menos donde yo juego el Borg todo algunas personas como tienen digamos control gran control de la estación los Cyborg pueden meterse en cualquier área inclusive en el área de la IA y hacer lo que esté dentro de su vamos a decirlo es que estoy buscando palabras correctas dentro de su control por ejemplo el de ingeniería este Cyborg si llega a ser hackeado la estación correría mucho peligro porque tiene la particularidad de poder manipular cosas de la estación imagínense imagínense que si entra con la IA y pone el chip vamos a decirlo de la IA puede hackearla y producir que otra persona tenga el control de la misma obviamente si hubiera una IA y lo logra ver pues lo va a destruir pero los yo he descubierto o me ha tocado que las torretas no se activan a hacerle daño al Cyborg y bueno muchos digamos Griffin en el pasado que son los que destruyen han tomado uno de estos y se han metido en áreas prohibidas y se han cargado cosas de la estación otro detalle no tienen manos ¿no? esto significa que no pueden agarrar cosas esto suena como algo muy simple y fácil de explicar pero no lo es ¿por qué? porque muchas veces pasa que el Cyborg no tiene garra grande o garra pequeña y no puedes agarrar cosas por ejemplo si hay basura tirada no la puedes agarrar si hay un item que ahora quieres no lo puedes agarrar si ocupas una herramienta externa no la puedes agarrar es un detalle muy importante a tener consideración a la hora de manejarlo otra cosa es por ejemplo la energía también el movimiento esas dos juntas porque mientras más te muevas más energía consumes mientras más objetos uses más energía consumes si dejas la luz encendida consume más energía aún así que intenten no tener la luz encendida no se estén moviendo en círculos de un lado a otro aprendanse donde están los chargers porque los van a necesitar va a haber un momento que se vayan a descuidar y vayan a quedar como con 12% obviamente en el estado pueden revisar como están las cosas para encender la luz pueden usar la sección de silicon que es una sección especial que aparece en el menú de los iboards que ahorita cuando llegue esa parte del video voy a explicarlo con más detalle los iboards son débiles al flash si le tiras un flashazo los vas a dejar aturdidos también son vulnerables como a todo el mundo a la electricidad suelen ser bastante lentos por ejemplo ahí ven como que me muevo a velocidad normal ya se considera que es un cyborg algo rápido porque como pueden ver en la mayoría de las secciones son un poquito más lentos y bueno pueden manejar cualquier computadora tienen acceso total a cualquier computadora a cualquier cámara a cualquier panel de control pueden descargar todas las herramientas que les hagan falta también pueden tomar imágenes grabarlas y entre otros detalles tienen un visor especial que funciona para tanto ver como la vida de las personas como el nivel de jerarquía que tienen pero va alternando no puedes o eliges uno o eliges el otro y pues muchos detalles o sea tiene muchos detalles detrás del cyborg muchísimos detalles por detrás en si como digo no lo recomiendo para nada como lo dije al principio para los novatos porque la gente es muy estricta al usar este rol tiene su propio es uno de los pocos roles que te obligan a llevar una un charakter forzado cuando tú te vas a dar cuenta cuando empiezas a rolear mal porque la gente va a decir que estás actuando raro cuando un cyborg actúa raro usualmente es porque no tiene leyes y al no tener leyes no hay nada que limite su actitud de hecho muchos errores que comenten las personas que no saben rolear cyborgs o IAS es que empiezan a actuar como si fueran personas normales las IAS tienen por así decirlo en su programación el servir y obedecer al al personal obviamente esto no significa que se va a dejar a mendrentar e insultar y ofender tampoco va a responder con ofensas ese es el detalle una máquina vamos a hacer una suposición porque esto es más en charácter para poder mejorar en ese sentido ustedes pueden tomar esto como una opinión propia personal que yo he visto cuando ustedes tienen una computadora le gritan a la computadora cuando no hace bien su trabajo ¿verdad? cuando se frustra una persona mucho 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 le dice a la computadora que es un pedazo de mierda que no sirve para nada que da asco inclusive hasta la golpean algunos bueno la computadora ¿qué hace? nada porque la computadora no siente pero aquí está el detalle los cyborgs pueden detectar el daño por lo tanto cuando a ti te agredan verbalmente puedes responder con lógica pero cuando te agredan físicamente tú puedes responder llamando a la policía y cuando tú llamas a la policía va y lo encierra porque en la ley está prohibido agredir a los cyborgs porque son propiedad es como si tú llegaras y empezases a golpear un una un autolade que está en el área pública un autolade es un fabricador de cosas es una máquina o que empezases a golpear por ejemplo los generadores que están viendo aquí es lo mismo porque en rol a muchos se les olvida y son bastante desconsiderados en ese sentido el cyborg es considerado una pieza esencial o fundamental de las instalaciones extremadamente costoso es como una especie de refrigerador último modelo cuando tú tienes un refrigerador último modelo no vas a esperar a que las personas que están en tu casa golpeen el refrigerador último modelo porque no funciona obviamente si empiezan a invitados a una fiesta empiezan a golpearlo pues tú los corres bueno pues aquí sería lo mismo si tú se agrega el cyborg obviamente están infringiendo la ley y deben de ir arrestados tampoco se justifica que por ejemplo el antac vaya y se carga el board directamente puede en su planeación entre todo lo que hace puede planear destruir el board para que este no no lo delate o no lo ataque o cosas por el estilo pero no justifica el llegar directamente cargarse al cyborg por los yolos y luego ir a hacer lo que él quiere así no funciona porque eso pues se considera que vas directamente a asesinar y el cyborg ni es parte de los contratos para para las misiones ni tampoco es un un policía en caso de que sea policía pues por lógica tú vas a ir y cargártelo porque es parte de la autoridad él sí te puede detener pero hay una cultura negativa en menospreciar al cyborg como tal el que no sea parte de la tripulación como tal no lo vuelve víctima de la tripulación eso pasa eso ha pasado mucho con por ejemplo los vagabundos que al principio los trataban como no eran técnicamente parte de la tripulación los trataban como basura pero no basura de rol sino de empezar a hacer murder empezar a romper leyes por menospreciarlos y bueno eso es con respecto a IC son cosas que yo he aprendido en IC y esto es este consejo que les voy a dar más al IA si son IA no se peleen con la tripulación no la van a ganar porque hay muchas IA corruptas que actúan así de adrede para mostrar que son corruptas dar pistas de que son corruptas en rol pero si no eres corrupta y te pones a hacer eso les estás dando pistas de que eres corrupta falsamente así que pueden simplemente ignorarlos o ir y ponerse encima de ellos y fijarse en que cosas ilegales hacen por andar de pesados pero lo digo yo personal ustedes saben como rolean y sabrán las consecuencias de su rol bien he adelantado el video hasta la parte donde salen las pestañas especializadas para el cyborg que creo que es lo que me falta explicar intento simplificar todo esto para no tener que estar explicando cada una de las herramientas cada una de las partes porque siento que es un despropósito que las personas necesitan aprender por sí mismos muy bien ahora vamos a tocar las pestañas subsistemas ahí está el alarma monitor el alarma monitor funciona para mostrarte los problemas dentro de la estación y el lao manager funciona para mostrarte tus leyes al igual que el email client funciona para poder enviar mensajes a la gente sin necesidad de estar avisándole a todos los demás por radio tiene ahí su correo y como le dije anteriormente el nombre y el último power monitor consola que muestra cómo está funcionando esto es bastante útil para los que van de ingeniería le muestra el nivel de seguridad también el nivel de energía si hay problemas y el de aire es como una especie de monitoreo de la estación bueno ahora vamos a ver el siguiente área que es el área de silicon command ok ahí está muy bien aquí está el delete image que es para borrar imágenes restart light que muestra las leyes como el otro view image para ver las imágenes el name pick que sirve para cambiar los nombres tengo entendido el subsistema que te muestra las alarmas todo lo que mostramos ahorita en la postura de subsistema ahí está pero de manera más rápida el tech image que es para tomar una imagen le haces click al tech image luego le haces click a la pantalla y toma una foto visual esto sirve mucho pero pueden identificar antacs y si las personas supieran que es más seguro que la visualización de una expresión normal lo usarían como prueba pero no sucede el diagnóstico que muestra la salud física que tienen importante para mostrárselo con los robóticos y para que no los destruyan mientras los arman y el tocle componer que cuando pierden una parte del tocle componer sufren diferentes tipos de efectos el sensor de integrado que es el de seguridad y el médico que había mencionado anteriormente ya saben seguridad es para ver las jerarquías médico es para la salud y el disable es para desactivarlos bueno detalles sobre el doble componente si ustedes pierden por ejemplo el actuador se quedan sin moverse si pierden la cámara se quedan sin vistas si pierden el micrófono se quedan sin habla se los pueden quitar los robóticos o pueden resultar daños en combate el tocle light que básicamente para poner y quitar la luz poner la luz jala una cantidad considerable de energía y el tocle panel lock que es para cerrar tu panel si se queda abierto cualquiera le puede meter mano entonces tú lo cierras y automáticamente guardas no guardas perdón cierras y evitas que se metan intrusos creo que lo pusieron porque muchos robóticos se les olvida y tejan a los cyborgs abiertos bueno aquí vemos un poquito de lo que se refiere a las partes como decirlo suministro vamos a decir de cyborg que es metal sintetizador el cristal el plaster todo esto lo tiene pero según el hub que tengas va a tener diferentes tipos esto se tiene que ver para poder saber que tanto material te queda y el powerset load se te muestra cuando vas consumiendo según tus actividades como ven cuando me muevo no se mueve pero se ve acá a la izquierda de la cámara que se está consumiendo porque me estoy moviendo ahí están los módulos cada módulo funciona para ponerte una parte sin tener que usar el inventario creo que no tiene mucha utilidad realmente y para quitarte pedazos en caso de que se te atore con un bug obviamente no es como que sea muy útil pero ahí te das cuenta de manera textual que herramientas tienes realmente bueno adelante el video para mostrar la boquita del tablet componer explícalo rápidamente que como dije el actuador te inmoviliza la radio no te permite comunicarte con otros el diagnóstico unidad no te permite saber qué tan mal estás tú el gums creo que es el que se comunica con los demás y la radio es con la que te comunicas tú personalmente el armor es lo primero que siempre se te va a descomponer cuando el cyborg llega al 0% realmente no es que lo hayan matado porque llegó al 0% lo que pasa es que era la durabilidad de tu armor al romperse el armor ya te empiezan a dañar directamente a ti pero tú tampoco tienes casi vida tienes con unos 15% de vida o 5% de vida que es bastante poco les voy a dar la clave para que sepan guiar al robótico y con ello puedan ustedes evitar ese bochonoso momento en el que el robótico te manda al diablo y tú prácticamente le tienes que decir a Dani para que le hago a ellos echen una excusa y no quieran repararte así que la clave es decirles tienes que usar la palaca para abrirme o para abrir al cyborg luego quitar la batería usar el destornillador para pasar a la siguiente sección del cyborg la cual se manejan los componentes quitar la armadura dañada agarrar la armadura nueva poner armadura nueva usar destornillador para pasar a la sección de la batería ponerle a la batería y cerrar con palanca suena bastante complejo pero el método es solamente llegar a la sección de los componentes reparar el componente dañado hacer el mismo proceso al revés y ya está pero a muchos se meten en robótica pensando que solamente van a estar haciendo máquinas grandes y haciendo lo que les dé la gana de lo personal se me hace muy anti-roll y muy mala onda que tengan esa mentalidad porque de hecho el robótico tiene esa obligación de reparar todas las unidades mecánicas y robóticas bueno robóticas solamente y también ayudar como por ejemplo poniendo los implantes y esas cosas tienes que tener una muy buena excusa en IC pero muy buena que no no tiene que ver con el character porque no no la o sea como el personaje en sí porque se me hace muy muy excusa pedora vamos a decir que tu personaje se niegue a ayudar a otra persona a seguir en el juego se me hace muy pedora a mi y como digo la cuestión del cyborg es bastante en personaje más que manejar las herramientas y hacer cosas por el estilo obviamente si tu eliges un médico tienes que saber ser médico si tu eliges un ingeniero tienes que saber hacer ingeniería lo básico lo que las cosas que dice que es la obligación del ingeniero hacer las cosas que dice que son del médico si no sabes manejar estas cosas avisa a las personas que no sabes manejarlas es totalmente válido obviamente un poquito el personaje no te puedes hacer OOC o al de aladito que le vas a avisar esas cosas y vaya a quedar todo el momento en coma obviamente ellos van a ser más generosos y te van a preguntar ¿no? ¿quieres hacer esto? ¿o puedes hacer esto? no tomes roles que no puedas cumplir porque se va a poner muy feo el asunto porque ocupan el robótico para que te reinicie y bueno con todo y estos consejos en lo personal si no sabes si sabes manejar al personaje como humano no vas a tener problemas como sabe bueno yo me retiro por hoy obviamente hice muchísimo más corto el video y como digo tuve problemas estoy haciendo toda la narración por encima tal vez lo vuelva muy muy a lo lejos vuelva a hacer el video si es posible y nada yo me despido y que tengan un bonito día y que jueguen mucho SS3 SS3 sin nada más que decir bye bye bye